Buenas tardes compañeras y compañeros. Buen pomeriggio, compañe y compañe. Soy Hortensia de Solidea en Francia. Soy Hortensia del sindacato Solidea de la Francia. Soy profesora jubilada, pensionada, y ahora participo a la Comisión Internacional de Solidea. Nuestro sindacato quiere la transformación profunda de la condición asalarial y de la sociedad. El otro sindacato reivindica la necesidad de una transformación profunda de la condición asalarial y social. Solidea es un sindacato que tiene muchas ramas en todo el país. Es Solidea un sindacato que interviene en muchos sectores en todo el país. Industria, ferrocarril, correos, educación, salud, social, administraciones públicas como finanzas y seguro social y estudiantes. En la industria, en las ferroviarias, en los postes, en el enseñamiento de la escuela, en la salud, en las sociales, en las administraciones públicas, en la finanza, en las seguras sociales y también de los estudiantes. Somos, por supuesto, anticapitalistas, antipatriarcales, antifazistas, antirazistas, antirazistas, antitodas esas cosas. Naturalmente somos anticapitalistas, antirazistas, antimaschilistas, antifascistas, en todas esas cosas. Tenemos grupo de trabajo, grupo de mujeres, de ecología, sobre países con los cuales tenemos amigos sindicalistas. Hay palestina, últimamente Ucrania y varios países donde hay problemas o guerras. Liban, Siria, Turquía, los kurdos, Argelia, etc. Este año hemos tenido una gran lucha para las pensiones en Francia. Este año hemos tenido una gran lucha en Francia sobre la cuestión de las pensiones. Hemos perdido. Hemos perdido. Pero hemos tenido muchos afiliados en todos los sindicatos. Han venido muchos afiliados nuevos y en Solidaridad tenemos muchos nuevos sindicalistas. Pero esta lucha ha producido el hecho de que muchísimos laboratorios, muchísimos pensionados, se han acercado a nosotros y se han organizado con nosotros. Por lo que el resultado ha sido que ahora el sindicato de Solidaridad es aún más grande de lo que era antes. En el año 2013 creamos la red sindical internacional de solidaridad y de lucha con la CGT del Estado Español y con la CESP con Lutas del Brasil. En el año 2013 hemos dado vida a esta red internacional de solidaridad y de lucha con la CGT del Estado Español y con la CESP con Lutas, que es un sindicato brasiliano. Y en los encuentros de esta red tenemos el placer de compartir acciones con ADL Cobas. Y hemos sido varias veces en Ucrania para apoyar a los trabajadores y las trabajadoras de los sindicatos ucranianos. Hoy más que nunca hay que fortalecer el sindicalismo internacional. Hoy más que nunca debemos dar fuerza al sindicalismo a nivel internacional. Con la crisis global del capitalismo. El reparto cada vez más desigual de la riqueza. Con la subdivisión de la riqueza en modo siempre más desigual. Los gobiernos que atacan cada vez más los derechos de las y los trabajadores. El saqueo de muchos países que provoca el desplazamiento de millones de personas. El saqueo de muchos países que provoca la deportación y el expostamiento de millones de personas. La destrucción de los servicios públicos. La destrucción de los servicios públicos. De los derechos sociales. De los derechos sociales. De los derechos sindicales. De los derechos sindicales. De los derechos sindicales. El desarrollo de la precariedad. Lo sviluppo de la precariedad. El desempleo. La disoccupación. Y podríamos continuar. Y potré continuar. Entonces hay que ripostar. Y entonces debemos rilanciar. Y el sindicalismo tiene la responsabilidad de organizar la resistencia. El sindicalismo tiene la responsabilidad de organizar la resistencia. A nivel regional y a nivel internacional. A nivel regional y a nivel internacional. Hay que reforzar el sindicalismo y el sindicalismo internacional. Hay que reforzar el sindicalismo y el sindicalismo internacional. Hay que apoyarnos mutuamente y hacer de nuestra red una organización ofensiva de lucha democrática y autónoma. Y que lucha contra toda forma de opresión. Muchas gracias por la invitación y buen fin de congreso. Gracias por la invitación.